¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Pablo Elizondo, dirijo dos coros en la ciudad de Rosario, el coro Abrazones del gremio COAT, el gremio de los docentes universitarios, y el coro La Merezunda, que es un coro independiente. Ambos coros se dedican a la interpretación de música popular, y bueno, desde 2008 que empecé a dirigir. En cuanto a mis comienzos en la música y en la dirección coral, bueno, yo desde chico siempre canté en coros, desde el coro del colegio Dante Alighieri, bajo la dirección de Carlos Gantus, cuando entré en la secundaria, y digamos, en esa experiencia tuve la oportunidad de hacer una experiencia como asistente de dirección, y bueno, después, con el paso del tiempo y a partir de mi entrada en la UNR, en la Facultad de Música, estudiando composición, y con las prácticas de dirección coral que tuve en la Facultad y demás, bueno, así que en un momento me largué a dirigir y a hacer mi propia experiencia. Bueno, en este tiempo de pandemia, la actividad coral, como le habrá pasado a muchos otros colegas, fue en general muy despareja. En cuanto a mi experiencia, con los dos coros fue distinta, digamos, con el coro Abrazones, siempre ensayamos de manera virtual, digamos, y lo sostenemos hasta ahora de forma virtual, porque bueno, hay muchos coreutas que son sector de riesgo y demás, es decir, que todavía no volvimos a la presencialidad, pero bueno, fue muy importante, digamos, contar con ese espacio sostenido, de encuentro semanal, digamos, así, ya sea así virtualmente, porque funcionó también como un espacio de encuentro y de sostenimiento, digamos, personal y grupal muy importante. En el caso de la merezunda, también durante algunos tiempos de 2020 ensayamos de forma virtual, pero resultó un poco desalentador, es decir, que no se pudo sostener tanto tiempo la cuestión del ensayo virtual, sirvió, digamos, por un tiempo, pero después medio que los coreutas se empezaron a desanimar un poco. Sobre el final de año pudimos volver a los ensayos presenciales en un lugar abierto, en los parques, y a partir de este año, bueno, también comenzamos con ensayos presenciales de grupos menos de 10, luego tuvimos que cortar un tiempo y luego retomamos de nuevo ensayos presenciales. En ese sentido, creo que cada grupo tuvo una respuesta diferente, digamos, a las contingencias de la pandemia. La experiencia de grabar el video, si bien es un poco como contraria a la esencia de la actividad coral de cantar en grupos, para mí tuvo algo de positivo, yo le recato algo de positivo, en el sentido de que el tener que afrontarse a grabarse cada uno solo y luego escucharse, hizo que cada coreuta gane seguridad en sí mismo, seguridad con las partes, y bueno, y es así que se pudo lograr, digamos, un producto presentable en este contexto de pandemia. Esa tristeza que tienes, también en un rostro cansado, viene de manos abiertas, con manos que han escapado, con manos que han escapado. Esa tristeza que cuenta, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha acercado, viene de un mar que ha soñado, mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, 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 piensas. Piensas, 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 piensas. fund celular, te impactará, ¿Qué te piensas? Hay en tu vida un pasado, polvo que el viento la llena, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. ¿Qué te piensas? Hay en tu vida un pasado, polvo que el viento la llena, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. ¿Qué te piensas? Hay en tu vida un pasado, polvo que el viento la llena, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Bueno, por último me parece muy importante brindar un mensaje alentador a todos los coros, tanto coreutas como directores, a proseguir con la actividad, ya sea en la modalidad que cada coro pudo sostener y pudo tener, porque me parece que va a ser fundamental la actividad coral para reconstruir lazos, reconstruir grupalidad en estos tiempos que vienen de ahora, en donde ya se empieza a ver el final de la pandemia. Y si bien todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver a subirnos a un escenario, es importante que podamos sostener los grupos. Gracias por ver el video.